Bienvenidos a su informativo en Noticel.mx, donde le mostraremos las noticias más relevantes hasta el momento. Detienen a sujeto armado en Guadalajara. Durante un recorrido de vigilancia por las calles de la Colonia 5 de Mayo, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado detectaron a un hombre que presuntamente portaba un arma de fuego y lograron prenderlo. Los oficiales realizaban su recorrido de supervisión por las calles Adolfo Cisneros y María C. Bacarli, donde notaron la presencia de un hombre al que vieron con una pistola fajada en la cintura. En la revisión aseguraron una pistola de plástico modificada con un cerrojo metálico y abastecida con un cartucho calibre .22. También le encontraron una caja con 50 cartuchos del mismo calibre, informó Isaac Pérez. Policía Tapatía detiene a asaltante de tiendas de autoservicio. Con la pronta respuesta ante un reporte ciudadano, la Comisaría de la Policía de Guadalajara detuvo a un hombre que presuntamente robó una tienda de conveniencia en la Colonia Cuauhtémoc. Policías Tapatíos acudieron a la tienda Oxxo que se encuentra en Plutarco, Elías Calles y Puerto Melaque. Vieron que uno de los cristales de la puerta de la tienda estaba roto y sorprendieron a un hombre con una máscara en el rostro que salía del negocio con una caja llena de mercancía. El enmascarado se echó a correr ante la presencia policial, pero los uniformados lo interceptaron metros adelante. Los oficiales le realizaron una inspección conforme a protocolo y además de la mercancía, le aseguraron un arma de utilería, una gorra y una máscara. Firma gobernador decreto para ampliar el área natural protegida del estero El Salado. Con el objetivo de garantizar la protección y conservación del estero El Salado en Puerto Vallarta, el gobernador Enrique Alfaro firmó el decreto para ampliar el área natural protegida en un 23%, el cual pasará de tener 168 a 208 hectáreas. Creo muy importante día para Puerto Vallarta y para Jalisco. Venimos a informar, como habíamos quedado, los resultados de todo este proceso de consulta y de análisis que se hizo para escuchar a los ciudadanos de este municipio, conocer su opinión, su visión, sus ideas sobre lo que tiene que ser el futuro del estero El Salado. El presidente López Obrador informó que se invitará a alumnos de escuelas públicas a que conozcan el avión presidencial. A unos días de que inicie la venta de boletos para la rifa del valor que tiene el avión presidencial, Andrés Manuel López Obrador informó que se invitará a alumnos de escuelas públicas a que cuando regrese la lujosa aeronave a territorio nacional, se puedan subir y conocerlo por dentro. En un encuentro realizado con la comunidad chontal en Tamalute de las Sábanas, Tabasco, el presidente acompañado del gobernador, Adán Augusto López, recordó que el avión se encuentra en California, Estados Unidos, donde se trató de vender por más de un año. López Obrador aseguró que la propuesta de que estudiantes conozcan el avión presidencial, busca nunca jamás se compren estos aviones de lujo, porque no pueden haber gobierno rico con pueblo pobre, informó Isaac Pérez. Ahora vamos a los deportes, con Alejandro González. Gracias Carlos, iniciamos con la información deportiva este domingo, Chivas recibe a León. Chivas tiene la firme convicción de mantenerse por el sendero del triunfo en busca de volver a los puestos de liguilla, y para ello deberá de superar a León este domingo a las 5 de la tarde en el Estadio Acrón, lo cual buscará lograr con base en un mejor despliegue futbolístico durante los 90 minutos. Las Chivas, que ocupan el décimo lugar de la clasificación con 9 puntos, llegan a este encuentro tras vencer a Xolos en Tijuana por 0-1. Luis Fernando Tena no contará con Cristian Calderón ni Ariel Antuna, quienes jugarán con el representativo sub-20 por medida disciplinaria del club. Por su parte, los panzas verdes, que están en el segundo lugar con 15 unidades, vienen de ganarle en casa al Necaxa 2-1 en el campeonato nacional, y de ser eliminados por Los Ángeles FC en la Liga de Campeones de la CONCACAF, ya que perdieron la serie por global de 3-2. Robert Dante Siboldi destaca el compromiso de su equipo Cruz Azul tras vencer a Monarcas. Robert Dante Siboldi, técnico de Cruz Azul, mostró su alegría luego de que su equipo superara a Monarcas y ligara su cuarto triunfo consecutivo y sexto juego sin perder en el clausura 2020. Pero bueno, en términos generales, creo que hoy el equipo va caminando, va mejorando, y no fue nada contra nadie, sino que fue un gran equipo como Morelli en su cancha, entre su gente, y eso hace que sea más legable todavía el esfuerzo y el fútbol que el equipo desplegó. Chepo de la Torre asegura que vencer al Monterrey, el campeón, levantará el ánimo en Toluca. Tras el triunfo de 2-0 sobre Monterrey, el técnico del Toluca, José Manuel de la Torre, afirmó que el triunfo ante Rayados ayudará a su equipo a levantar el estado de ánimo. Bueno, indudablemente que lo que más me gustó fueron los goles, porque nos estaban haciendo falta, estuvimos muy imprecisos, sobre todo el primer tiempo, fallamos muchísimos pases, pases sencillos, disfrutamos el resultado, pero ya mañana será otro día, checaremos cómo está todo el plantel para seguir trabajando en función del primer partido de la semifinal de Copa en Tijuana.